Bien jóvenes, continuando con el tema, vamos a ver el desarrollo de los problemas que tenemos a continuación Ya habíamos trabajado antes con lo que era longitud de arco, así que no vamos a tener muchos inconvenientes Esto nos va a servir para reforzar y así poder nosotros seguir avanzando con la sesión de los temas Miren, lo único que vamos a aplicar acá sería esta fórmula que ya la hemos visto, ¿no? ¿Sí? Donde te indica que la longitud de arco es igual al ángulo por el radio Entonces, en este problema lo que queremos hallar es justamente esta longitud de arco L, ¿verdad? Diremos entonces, L es igual al ángulo que estén radianes, que ya nos están dando un ángulo de radianes ¿Sí? Multiplicado por el radio Y el radio en esta ocasión nos vale 20 centímetros Entonces, eso vamos a simplificar sacando cuarta, 1 y cuarta, 5 Esa longitud entonces sería 5 pi Ahora, recuerda que la longitud siempre va a tener la misma unidad que el radio Si el radio está en centímetros, este también tiene que estar en centímetros Muy bien En el problema 2, sin embargo, nos dicen que este ángulo está en sesagesimales, no está en radianes Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir Lo voy a hacer acá Ese 36 grados sesagesimales Yo lo voy a multiplicar por pi radianes Que es a lo que quiero llevarlo Sobre 180 grados sesagesimales ¿Verdad? Lo primero que se van son los grados Y simplifico Le puedo sacar mitad Le puedo sacar 18 ava ¿No? Cuarta Pero yo le voy a sacar directo 36 ava Y si le saco 36 ava Arriba me va a quedar 1 Por pi Sería pi radianes Y abajo, si le saco 36 ava Me va a quedar 5 Entonces, ese ángulo de 36 grados equivale a pi quintos radianes ¿Verdad? Y ahora vamos a trabajar con lo que me piden Que es la longitud que tenemos acá Diremos lo siguiente Esa longitud va a ser igual a su ángulo por su radio ¿Verdad? Entonces, la longitud sería El ángulo Que ya no es 36 Ahora lo trabajamos con radianes Pi quintos Radianes Por El radio que vale 25 Y luego de operar esto 25 entre 5 Es 5 Y nos queda el pi ¿Está bien? La longitud sería 5pi Como el radio está en centímetros Esto también tiene que estar en Centímetros En el problema 3 Vemos que esta vez el ángulo está en centesimales Entonces Lo primero que hacemos es pasarlo a radianes Este 20 grados en decimales Lo vamos a pasar a radianes ¿Cómo era? Multiplicando por pi radianes Y sobre esta vez sería 200 centesimales Yo voy a simplificar Ya El cero Con el grado Y acá también el cero con el grado ¿Verdad? Y a lo que queda Le sacaría a mitad Acá solo me queda pi Sobre 20 Y esto ya está en radianes Ahora Para calcular la longitud Nuevamente acá lo voy a poner Esta longitud es igual al ángulo Por el radio Entonces ¿Quién sería la longitud? El ángulo Que no es 20 centesimales Es Pi sobre 20 radianes Por El radio que me vale 40 Acá ya sabemos Simplificar ¿Verdad? Y 4 entre 2 Te queda el 2 acompañado De pi Como el radio Está en centímetros Acá también me quedará en Centímetros Y eso sería Nuestra longitud de arco En el problema 4 Tenemos A un sector Dentro de otro Entonces lo que vamos a hacer Es Una doble operación Vamos a trabajar primero Con el sector pequeño Ya que conocemos Dos de sus elementos Y acá le vamos a poner Un ángulo tita ¿Está bien? Entonces sería esto Lore ¿Verdad? Siempre Lore La longitud En el pequeño es 3 El ángulo no sabemos Pero sabemos que el radio Es 6 Si le sacamos tercia A cada lado Esto me quedaría De esta manera ¿Verdad? Y el 2 que está multiplicando Pasaría A dividir Entonces podremos Ir o directo El tita sería 1 medio Eso simplemente es el valor Del tita Ahora vamos a trabajar Con el sector grande Pero para eso Ten en cuenta De que el radio Del sector grande Es todo esto ¿No? Sería la suma De los dos O sea que esto sería 16 centímetros Entonces Tenemos acá Nuevamente aplicamos Lore ¿Dónde? Esta longitud Que es X Sería El ángulo tita Que ya sabemos Que vale 1 medio Por todo el radio Que es 16 Entonces Esta longitud Me valdría 8 ¿No? Como está un radio En centímetros La longitud También tiene que estar En centímetros ¿Cuál es la diferencia Entre el problema 3 Y el problema 4? Que la longitud Acá me sale 2 pi Y allá solo me sale 8 ¿Puedes ver? Entonces No siempre Que te haya longitud Tienes que estar Acompañada del pi Igual con el ángulo No siempre Que esté un ángulo En radianes Porque esto de acá Están en radianes ¿Ya? Vas a ver Que el ángulo Este acompañado por un pi ¿Sí? Eso no siempre Se va a cumplir También puede ser Una fracción O un entero Así que Hay que tener cuidado En este problema 5 Vemos que A comparación Del problema 4 Estos Han cambiado Ahora la variable La tengo en el sector pequeño Y el 5 Que es un número conocido Está en la longitud Del sector grande Esta vez No vamos a empezar Entonces por el pequeño Empezamos por el grande Teniendo presente De que el radio Del sector grande Es todo esto Sería la suma De ambos Que sería 10 centímetros ¿Verdad? Entonces Aplicamos LOR Para el sector pequeño No Disculpa Empezamos por el grande La longitud Que es 5 El ángulo Que no lo conocemos Y el radio Que es 10 ¿Verdad? Sacamos Quinta Y quinta Uno Y quinta Al diez Dos Y el tita Así valdría Un medio Porque el dos Pasa a dividir Hasta ahí Solo hemos conseguido Saber cuánto vale El ángulo En radianes ¿Está bien? Ahora Vamos a trabajar Con el pequeño Aplicando también LOR Y diremos lo siguiente La longitud Que es 2X ¿Será igual a quién? Al ángulo Que es un medio Por el radio Que es 4 2X Sería igual Mitad y mitad Acá solo me queda 2 Y por lo tanto El X Va a valer 1 No es a poner un radian Recuerda que la longitud Toma La misma unidad Que los radios Un radio es 4 centímetros Entonces acá también sería En centímetros Y para el problema 6 Vamos a recorrer Una propiedad Si tú ves Que tienes Longitud Tras longitud Y así podrían ser más Y que estas se caracterizan En que tienen La misma medida Entre longitud y longitud ¿Está bien? Eso quiere decir Que la proporción De estos Van a ser De los números naturales Si hubiera sido Otra sería 4L Y otra 5L ¿Verdad? Y este es muy parecido A este problema Bueno Solo los dos primeros ¿Verdad? Recuerda Si tú El primero le pones Una L La segunda es el doble El otro es el triple El siguiente es el cuadruple Entonces en este caso ¿Qué se cumple? Se va a cumplir Se va a cumplir Que esta longitud Lo que vale 12 Va a ser El doble De la primera longitud Que es X más 4 El 2 Pasa a dividir Y acá me queda X más 4 Y el 4 Simplemente pasa A restar El X Tomaría 2 Como no nos pusieron Unidades Nosotros le inventamos Una O le ponemos Simplemente U ¿Está bien? Este sería El valor De X Bien chicos Para Reforzar un poco La propiedad Ahora vamos a ver Que Al igual que Tenemos la separación Entre estas longitudes Ya han cambiado La posición La variable Ahora está afuera Y dentro tenemos Un valor conocido Entonces Habíamos dicho De que esta longitud Que en este caso Es el X más 2 Toma El doble Del valor De la longitud O de la primera longitud ¿Verdad? Entonces Esta es una operación Sencilla Como puedes ver ¿Si? Donde el 2 Pasa a restar Y ya tenemos El valor De nuestro X Que está en metros Entonces Esto también Tendría que estar En metros En el problema 7 Nos están pidiendo Calcular La suma De la longitud 3 Voy a poner En este lado mejor Más la longitud 2 Sobre La longitud 2 Más la longitud 1 Pero tú dirás Profesor No he mandado Ningún dato No me ha dado Ningún valor Pero recuerda Que tenemos La propiedad ¿Qué dice esta propiedad? Que acá van a ser Proporcionales ¿No? Si este es el L1 Esto debería ser Dos veces L1 Y esto debería ser Tres veces L1 O también le puedo Poner letras Si esto vale X A esto le puedo Poner 2X Y a esto le puedo Poner 3X Y solo me quedaría Reemplazar en lo que Me están pidiendo El L3 3X El L2 2X Sobre Igual acá El L2 2X Y el L1 X Sumando acá Tendríamos 5X Sobre 3X Se simplifican Las X Y esto simplemente Me quedaría 5 tercios Y ese sería El valor Del problema 8 Acá en el problema 9 Vamos a tener Lo siguiente Nuevamente repetimos La propiedad Y ya sabemos Que hay una proporción Entre ellos Si acá yo le pongo Nuevamente X Voy a ponerle Acá sería 2X Y acá sería 3X Y esto voy a Reemplazar En lo que me piden Eso sería entonces 3 veces El L3 Que es 3X ¿Verdad? Menos 5 veces El L1 Que es X Sobre 2 veces El L2 Que es 2X Entonces voy a Operar esta vez 3 por 3 Sería 9X Menos 5X Sobre 4X Arriba tendría Entonces 4X Y abajo También tengo 4X Resultándome Eso 1 Esto de acá Es una expresión Que se va a reducir Hasta 1 ¿Está bien? En el problema 10 Esta vez Trabajamos Con los ángulos Me piden calcular El ángulo tita Como yo sé Que este es tita Este ángulo de acá Sería 180 menos tita En sesagesimales Pero si fuese En radianes Recuerda que Esta media vuelta Vale pi Entonces yo acá Le voy a poner Pi menos tita ¿Está bien? Estamos trabajando En radianes Recuerdenlo Entonces yo diré Lo siguiente Yo sé Primero en este sector Acá ¿Sí? Vamos a poner Eléctrica ¿Ya? En el sector AOB Yo sé Que se cumple El OR ¿Cómo es el OR? La longitud Que es 8L Es igual Al ángulo Que es tita Por el radio Que le voy a poner el R Recuerda que Todos los radios Son iguales ¿Ya? Esa es mi primera Ecuación Como segunda ecuación En el sector B o C Yo sé Que este es 4L El ángulo es Pi menos tita Y también está multiplicado Por el radio Que vale R Y lo que yo voy a hacer Acá Es Dividir Voy a A dividir Estos Dos ecuaciones Las divido Si yo las divido Sería 8L Entre 4L Se van las L Y 8 entre 4 2 Acá ya tendría Tita Sobre pi menos tita Y R con R También Se van Entonces esta va a ser La ecuación que me va a quedar Y el pi menos tita Que está ahí viendo Pasa a multiplicar Esto sería entonces 2pi menos 2 tita Igual a Tita ¿Verdad? Y con esto Me quedo con que 2pi El menos 2 tita Que está restando Pasa al otro lado A sumar Sería 3 tita Y como El 3 se está multiplicando Pasaría al otro lado A dividir ¿Verdad? Entonces 2pi sobre 3 Y recuerda Que esto tiene que estar En radianes Y eso sería Todo muchachos Ya Con esto ya podemos Pasar al siguiente tema Que quizás Se nos va a ser más sencillo Si es que hemos Entendido bien Los problemas Que hemos visto hoy Hasta luego Y conmigo Hasta una nueva oportunidad